La encuesta trimestral del Inegi que establece que un 80.2% de los hermosillenses se siente inseguro es una realidad de la capital de Sonora, reconoció el comisario general de Seguridad Pública Municipal Jorge Andrés Suilo Orozco. El funcionario municipal señaló que se trabaja y se hacen ajustes dentro de la corporación a fin de atender mejor a los ciudadanos y detalló que 55 municipales que se encontraban en trabajos administrativos fueron sacados a las calles a realizar sus labores de agentes. Hay un problema en Seguridad Pública y el Inegi a pesar de que lo maneja con una percepción nosotros estamos trabajando con una realidad y es lo que queremos reflejar en la siguiente encuesta. Reiteró que esperan que los trabajos a realizar en el combate a la inseguridad puedan verse reflejados en la siguiente encuesta del Inegi sobre la percepción de los ciudadanos en este tema. Suilo Orozco agregó también que en el interior de la municipal se trabaja en el reforzamiento de la disciplina de los agentes desde detalles como el uniforme hasta sanciones a quienes no se encuentran en la zona que deben resguardar. Denise Robles, Noticieros Televisa, Sonora.